Y vamos a lo siguiente, que es algo que no me gusta mucho de la fanaticada de Apple. Es algo que no me gusta mucho de la fanaticada de Apple porque se vuelve un fanatismo muy ciego y se vuelve un consumismo obligatorio y social para reflejar un estatus en la sociedad de que es que tengo Apple y tengo lo nuevo que sacó. Y justamente recientemente esto me pasó, nos pasó a mi hermano y a mí. Me molesta mucho la necedad de esta gente de mente cerrada que saca Apple un producto y salen todos los demás a comentar ciertas características, reseñas, lo que tú quieras y al final de cuentas no es que, bueno, hay gente que sí trata de convencer. Y por ejemplo, no es que trate de decirte que Apple es malo, no es que trate de decirte que Apple no vale la pena, que Apple es, o sea, te está robando por, ¿cómo se dice? Por venderte a tantos precios. Yo te estoy dando mi opinión de lo que opino de ese producto y el por qué yo no lo compraría, inclusive teniendo el dinero, no compraría ese tipo de productos. ¿Por qué? Porque, como les comento, no cumple con mis necesidades, no cumple con mi estilo de vida, no cumple con los que le digo. Si les digo que yo uso un reloj inteligente genérico, no es algo que, o sea, no es algo que, ¿cómo se dice? Que me vaya a solucionar gran parte de mis problemas o a facilitar parte de mis actividades diarias. Que yo sé que a mucha gente va a ver productos que sí lo hagan. En este caso, Apple Vision, pues no me parece y aparte ya he visto, les digo, reseñas, características y todo. Pero resulta ser que estos fanáticos, estas personas, pues no aceptan el que una persona hable desde su opinión, el por qué no le estaría gustando o el por qué no se le hace un producto que valga la pena comprar. Esto pasó, este, porque automáticamente lo defienden. Esto pasó con los amigos de mi hermano. Me contó mi hermano de que estaban, ¿cómo se dice? Pues en el comedor, este, pues comiendo ahí de su trabajo y todo. Y uno comenta, oye, que ya va a salir este, este, el nuevo Apple Vision y que no sé qué, y que está bien chingón y que no sé qué y que no sé cuánto. Y mi hermano lo que hace es un comentario. Y dice, no, pues no está tan, no está tan acá. Y que le contestan, pues molestos, ¿cómo que no está tan acá? Si es una chingonería, si es el futuro y que no sé qué y que está bien perro. Y dice, no, pues también mi hermano, pues ya está empapado de esta tecnología de realidad virtual, porque él ya ha usado el MetaQuest, también ha visto un poco de, de, de información. Entonces dice, no, pues es que les empieza a dar un poquito de los puntos que ya les di anteriormente. Que, oye, pues es que, oye, pues es que son tres mil quinientos dólares contra quinientos dólares. No, pero, pero es que, pues es Apple. Pues sí, te están vendiendo la marca al final de cuentas. No, pero es que te trae cosas nuevas. Dime qué cosas nuevas trae. Y eso es, es eso. Dime qué cosas nuevas trae. Convénceme o, 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 o ábreme los ojos. O sea, estoy abierto a entender qué nuevo trae. No, pues, un chingo de cosas. Está más chingón que el MetaQuest. Y le di, y le contesta a mi hermano, pues es que a lo mejor, pero es que te estoy diciendo, hace lo mismo que un MetaQuest 2. No, pero es que está bien chingón y que no sé qué y que bla, bla, bla. Si yo tuviera el dinero, me lo compraría. Ok, pero no lo tienes. No te lo vas a poder comprar. Sí, pero es que si lo tuviera, sí, pero pues, otra vez. Es, por medio de factibilidades, de verdades, es como que, ok, MetaQuest hace eso. Apple Vision hace lo mismo. Ok, ¿qué hace diferente? Ok, dime esto, esto, el otro. Tiene algunos puntos que sí son diferentes, obviamente. Les digo, no dudo que hayan mejorado mucho la interfaz, la fluidez y lo que tú quieras. Porque esa tecnología ya existe desde hace 10 años. O sea, no es algo nuevo. Ya lo tenían que haber perfeccionado. Bueno, pero aún así, ¿esa perfección de tecnología vale 3,500 dólares? No, pero es que es una chingonería y que no sé qué y que lo de verdad. Y bueno, total, ahí tuvieron una discusión y se andaban peleando que si sí era bueno, que si no era malo, que sí, que no sé qué, que no sé cuánto. Ahí mi hermano, pues, tratando de ser lo más objetivo posible, mientras sus amigos, pues, por defender solamente a la manzanita, pues, estaban molestos porque, pues, cada vez les decían más verdades a los cuales ellos no traían, ¿cómo se dice? No traían facts, no traían hechos, no traían cosas reales que pudieran defender lo que hasta se estaba argumentando. Y ese mismo día, yo juego con ellos Warzone y me pongo a jugar y me dice, oye, ¿qué onda, Rafa? Que tu hermano se enojó porque le estábamos diciendo que Apple Vision está bien chingón y es mejor que el Meta Quest 2. Y yo les digo, a mí ya me había contado mi hermano lo que había pasado y yo les digo, así como que, pues, es que, pues, no necesariamente mejor. No, es que sí, que no sé qué, que va a estar bien perro y que no sé qué. Pues sí, les digo, no dudo que esté chingón, no dudo que tenga un ecosistema muy sano entre teléfono, entre el Apple Vision, entre otros dispositivos. Pero les digo, pero, pues, es que eso ya lo hace Meta Quest, no, es que está bien perro, como lo mueves con las manos. En el Meta Quest usas controles y yo así como que, en el Meta Quest ya puedes activar, no utilizar controles y aparte mover. ¿Qué es lo que va a hacer Apple? En su momento está sacando este, el Vision, el puro headset. Adivinen qué va a pasar cuando le metan juegos y que se necesite un, como se dice, un control, un gatillo para hacer la simulación de las pistolas. Porque sí, vas a poder utilizar las manos, pero acuérdense que no puede detectar lo que tienes en tu cuerpo, no puede detectar lo que tienes al lado. Bueno, si tu visor no ve lo que está atrás, no va a haber una captura. Entonces, al final de cuentas, van a meter controles al Apple Vision y ¿qué creen? Que los van a vender por separado. Típico de Apple, pero bueno. Yo igual les estaba comentando estos argumentos. No, pero es que está de perro y le digo, no, pues es que no es algo que a mí me llame la atención. No es algo que diga yo, este, vale la pena. 3,500 dólares es mucho para un, este, visor de realidad virtual. Sobre todo si es el prototipo de Apple. Entonces, y total, lo único que hice fue mejor ya no les contesto nada. Porque llega a ser gente que se, que se engancha tanto que ya no tiene, ya no tiene una factibilidad de lo que están diciendo. Y solamente lo dicen por defender lo que ellos piensan sin tener bases de lo que están comentando. Y empiezan a inventar cositas o exagerar. Entonces, pues hay, mejor ahí la dejé. Entonces, ¿qué les pareció esto todo del Apple Vision? Mis comentarios prácticamente es como una reseña. Este, en realidad vale la pena el Apple Vision. ¿Lo comprarían? ¿No lo comprarían? ¿Creen que sí está rifado? Este, pues déjenme en los comentarios a ver qué les, a ver qué opinan de esto. Me gustaría saber un poquito más de, de gente de qué opina de, de este tipo de, de, de visores de realidad virtual. Porque ciertamente es algo que viene para un futuro. Y cada vez van a ser más ligeros, cada vez van a ser lentes de, de, de sol, lentes de, de, de gradación. En los cuales vas a poder hacer todo tipo de interacciones, ¿no? ¡Suscríbete al canal!